Las ocho leyes de ti Y que se murió por mi que no veo yo Compadre Diego Ortega, muchas gracias mi hermano Saludame a Yuli Ella era la niña que soñé por tanto tiempo Que llegó a mi vida en el mejor de los momentos Pero cambiaste, porque no fue suficiente todo mi cariño Y luego te alejaste Y hoy te miro de la mano muy sonriente Muy tranquila con tu nuevo amante Que ahí ve la ve Y que se murió por mi que no había otro hombre Que la amara como yo pero ahora sí corté A que no la ve pasar con sus nuevos amores Que ahí ve la ve Y que se murió por mi y ahora está contenta Con un tonto que ahora se ve que no se da cuenta Que yo ahora estoy con él lo más por conveniencia Pero mírala nomás y si era loca Cuando está borracha soy quien le provoca Porque sabe que soy quien la ve cortada Que ahí ve la ve Y que se murió por mi que no había otro hombre Que la amara como yo pero ahora sí corté Pa' que no la ve pasar con sus nuevos amores Y esto lo goza La linda La Dalí Pérez Y su amiga La Dalí Y el santo es lindo Oye Alexandra Janio El futuro En tus manos Pobre de ese novio que presume al andote ya No sabe el tormento Ni los cachos que le esperan Y no imagina Esa santa pelomita que no mata Ni una mosca Llega y se aprovecha De las buenas intenciones Desde que de ella se enamora Y después no la ve Y que se murió por mi que no había otro hombre Que la amara como yo pero ahora sí corté Pa' que no la ve pasar con sus nuevos amores Y que se murió por mi Y ahora está contenta con un tonto que la cele Que no se da cuenta Que yo ahora estoy con él lo más por conveniencia Y me decía Ay que era la vida mía Que por mi ella se moría Pero que va Tú era puro frento hombre Que ahí ve la ve Y que se moría por mi Que no había otro hombre Que la amara como yo Pero ahora sí corté Pa' que no la ve pasar con sus nuevos amores Y es que si la viera ¿Sí o no? Padre es Cristian Pará Familia Ortega Canavia Gózate el paso de oscura ¿Sí o no? No vale ¿Sí o no? roots ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bes contra mi